¿Es que estamos en 1998 o qué? ¡Qué agudito es Moonbeam! ¡Ojo! Comenzamos, pianito, si mal no estoy, una guitarrita súper tenue, que a ver, en este proyecto me gusta mucho eso, que no le temen a salir al ruedo con algo diferente, ya he hablado muy bien de este proyecto que me ha sorprendido en algunos puntos por salir con propuestas hasta contrastantes, ¿no? Propuestas como llenas de mucha sustancia musical y artística y aquí salimos al ruedo, voz, una guitarra simplemente marcando los acordes, así muy bonito el acorde, no punteado, pero sí así como separadito y un piano de base y fuera de eso, pues tenemos nada más algo que le da como mucho classy a lo que van cantando, porque lo que cantan es como... y esto como que, como que da autoridad, ¿no? ¡Ojo! A ver, vamos a intentar descifrar ahí la armonía, estuvo muy, muy chula. Letra ver... Letra ver, vamos a intentar descifrar aquí forward. Es increíble, pero estas armonías suceden en los tonos más graves de la canción. Es cuando justo se detona esta armonía. En todas las partes donde ambos cantan las partes más graves es donde se armoniza con estas aguditas para compensar un poco. Quiero yo pensar. Oh, wow. PINCHI SAROA A ver, otra de las pequeñas grandes diferencias. A mí siempre me ha gustado mucho que cuando alguien hace un proyecto paralelo a lo que hace en su main, que en este caso es Astro, pues que aprovechen para hacer cosas distintas. No me recuerda, por ejemplo, también lo que hacía SS301, la subunidad de SS501. Güey, a mí me parece flipante que tomen estos riesgos de hacer cosas distintas y que a diferencia de la festividad de las canciones de Astro en algunas, porque sabemos que Astro cuando se lo propone, güey, hace que sueltes las de cocodrilo. Pero, pues por ejemplo, no sé, me recuerda mucho One After Midnight, que han sido temas principales y que tienen esta explosividad en el coro, ¿no? O sea, de que, güey, cuando llegas al coro, es como, ¡pau, güey! O sea, un revienta. O en After Midnight, que es como clarísimo que en el momento del coro se arma la fiesta. Y aquí, güey, o sea, en lugar de llevar la canción a estos niveles de explosividad, es, no, güey. A ver, si comenzamos la rola en este tono, vamos a mantenerla como contenida, como ya está llegando al corito. Se siente... Como más onda que destaque la voz y no la explosividad. Y aquí, güey. Y los dos íconos, fashion, los dos con el mismo tipo de trajecito, café, con cuello de tortuga, sus collares respectivos, no, plateados. Siempre marcando pauta y style, este, Moonbeam, sana, en esta subunidad de Astro, la cual está muy, muy chula. Eso fue All I Wanna Do.